...está en línea y tiene la deferencia de atendernos el analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saludo, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo te va? Buenas tardes, noches. Sí, señor. Gracias por estar mal. Bueno, creo que cuando di pie a los auspicios, la verdad, di crédito de lo que hace 15 días advertías que iba a ser un segundo round bastante importante, el primero fue el tema provisional y ahora el universitario queda, por supuesto, pendiente de ver qué va a pasar en el Congreso. Sigue lidiando esta administración con el Congreso en lo que cada vez más se parece a un régimen parlamentario que presidencialista. Bueno, esto lo hemos hablado muchas veces, Mario, o sea, el Parlamento iba a ser la caja de resonancia ante un gobierno institucionalmente muy débil, ¿no? O sea, solamente 38 diputados o 40 diputados y 6 senadores, porque tiene el bloque encendido, ¿no? Sí. Y quedaron 6 senadores de la libertad avanza. Después, en un tema te diría que... Yo, mira, yo creo que es fundamental, muy importante la diferencia que yo veo en la marcha de abril a la marcha de octubre es que perdió la espontaneidad. O sea, hoy la dirigencia política, la dirigencia política sindical la tomó totalmente sorpresa lo que pasó en abril y esta vez no, esta vez, digamos, fueron y vos fíjate que ya había estructuras claras, o sea, había de todos los partidos y demás, el mundo sindical con la representación, digamos, más, si querés, mediática de Pablo Moyano. Sí, lo que yo mencioné, muchos mencionan como el tren fantasma. Sí, digo, por eso te digo, pero creo que el reclamo, número más, número menos, que está latente, es un reclamo que entra muy fuerte con una institución que es de las mejores evaluadas, 7 de cada 10 argentinos se evalúan muy bien a la universidad pública. ¿Dónde yo veo los déficits? Con respecto a esto es, creo que el sistema universitario argentino es mucho más que la UBA. Lamentablemente todo quedó posicionado en la UBA. Creo que la figura de la UBA no está a la altura, que en este caso es el señor Emiliano Giacobiti, me parece que yo veo, sinceramente hoy, la veo mucho más representativa, mucho más clara y llegando mucho mejor a los sectores, a todos los sectores de la sociedad argentina, es a la Río Cuartense, que es la presidenta de la FU, de la Federación Universitaria Argentina, con un discurso muy claro, porque después tuve oportunidad de ver el debate en un canal de cable, en este caso en TN, entre el vicerector de la UBA y el subsecretario de Políticas Universitarias, y ahí empezás a ver, digamos, que el tren avanzada hay que agrandar un poquito más también, ¿no? Digo, sinceramente, me parece que hay un reclamo genuino, y yo te diría, Mario, yo veo muy difícil, muy difícil al gobierno nacional, creo que para mí es un error estratégico político, de plantear el veto que planteó, y yo te diría que le va a ser muy difícil lograr, en este caso, si estarían los 257 diputados nacionales, los 86 votos que necesita para bloquear los dos tercios. Yo te diría, lo veremos la semana que viene, pero yo lo que estoy viendo es que lo que logró con la actualización, el veto a la actualización de los jubilados, yo te diría que en esta la veo muy difícil, yo creo que es muy difícil que el radicalismo o algún radical hoy pueda votar en contra de su ADN histórico, y tendría, mismo dentro del PRO, puede haber diferencias también con muchos diputados que no creo... Me van a votar en contra de la reforma 18, justamente. Exactamente, exactamente. Esto es lo que veo, lo veo como que es un escenario donde, obviamente, las negociaciones van a estar abiertas, pero yo creo que tiene más... Va a ser muy difícil, creo que va a tener una sonora derrota, no sé si se estará tratando el martes o el miércoles de la semana que se inicia. Sí, está pedida la sesión para el 9, ¿no? Para el 9, sí, bueno, por eso, creo que es el martes 9. Te diría que lo veo muy complicado al gobierno nacional. Me parece que un grado de talibanismo, yo te diría que una postura muy talibán del presidente de la República, que creo que nadie duda de que el equilibrio fiscal forma parte del dogma de este gobierno. Me parece que también es necesario a veces tener mayor amplitud para poder tratar de llegar a algunos acuerdos, y más cuando también la próxima semana se empieza a reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda para empezar a tratar el presupuesto nacional. Entonces, digo, se podrían encontrar otros caminos y no era necesariamente llegar al blanco-negro permanente. Me parece que eso no está ayudando porque, vuelvo a repetir, es el gobierno más débil institucionalmente desde 1963 a la fecha. Bueno, que no es poco decir, ¿no? La verdad que justamente es débil como ejecutivo, ¿no es cierto? Incluso Kirchner, que arrancó con un 22% de votos, de a poco fue generando su propio... No sé, a lo mejor esta administración cree que justamente el foco del tema es la inflación y cree que a lo mejor con eso sí va a generar algún tipo de mayor adhesión por parte de propios y ajenos. Y, dicho sea de paso, hay algo que también vos puntualizaste en semanas anteriores, que es a ver hasta dónde llega el toque de todo esto a la clase media, ¿no es cierto? Que es clave en los apoyos que recibió en su momento esta administración. Y yo creo que ese es el punto central. Hoy el único, la única, si la clase media, hoy hay una rebelión de clase media, el gobierno entra en problemas. Hoy, digamos, la política en general, el sindicalismo en general, es muy difícil, digamos, que puedan estar generando anticuerpos contra la gestión de Javier Milay. Digamos, tienen muy poca credibilidad. Los líderes, digamos, opositores, tienen más, todos, más de 60% de imagen negativa. Y me parece que en ese escenario son los sectores medios los únicos que pueden hoy, digamos, generar algún tipo de preocupación y que puedan impactar fuertemente en la gestión y en la credibilidad de Javier Milay. Fíjate vos, Mario, que no es casual que el día sábado hayamos visto lo que vimos, que es la creación de un partido desde el poder. Es lo mismo que en el 45 con Juan Perón. Juan Perón crea el peronismo desde el poder. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Desde el poder, utilizando todos los recursos que tiene el Estado, y tuviste la presentación de la figura que se hizo cargo de todo eso, que es la señora Karina Milay, y bueno, y van a tratar de armar un partido utilizando todos los recursos que tiene el Estado para poder llegar con el mayor volumen y fortaleza política a las elecciones del año que viene. Lo primero que te diría, Mario, para la sociedad pasa, falta un montón, para la política de ya, estamos solamente a siete meses del cierre de listas. Porque las elecciones, las elecciones, paso, estarían para el 3 de agosto, por el nuevo sistema electoral que hay con la boleta única, o sea que estamos... En el mes de mayo se estarían cerrando las listas, o sea, con todo lo que esto genera. O sea que la política está lanzada. Y no es casual, no es casual, en ese escenario, la aparición fuerte, con un simbolismo político total, la aparición de Cristina Fernández de Kirchner en el distrito de la tercera sección electoral cuantitativamente más importante que es la matanza. Que fue, digamos, fue a una visita a instituciones que trabaja un cura vicero, en este caso el Tano Ancelini. Sí, ahora esto habla a las claras de que hay posiciones inconciliables internamente en el kirchnerismo entre la Cámpora y Kicillof, ¿no? Totalmente. O sea, y creo que aparte por afuera de lo institucional de la matanza, porque no estaba el intendente, o sea que indudablemente fue un gesto político de magnitud, como diciendo, acá estoy, y la líder y este territorio lo sigo manejando, que es el conurbano bonaerense. Este es un amplio desafío para alguien que quiere construir un liderazgo y que su intención es ser actor fundamental y protagónico en el 2027 que es SACSICICILO. Me parece que claramente está marcado el desafío para Kicillof, hay que ver ahora el gobernador qué hace. Ahora, ¿vos ves que la señora Fernández puede llegar a ser candidata a algo? Mirá, yo no, no, yo no, lo que sí me cuesta mucho, digamos, hacer futurología. Lo que sí creo es que si la señora Fernández quiere seguir manteniendo la centralidad de liderazgo en el peronismo, creo que es muy difícil que no sea candidata. Yo creo que va a haber una presión muy fuerte de muchos sectores para que sea candidata. ¿Volvería a Senado? No, Provincia de Buenos Aires. Ah, diputado. El Senado elige Capital Federal de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, que tiene razón. O sea que sería... Digo, esto es, te estoy diciendo, prima facie lo que veo. Lo que sí yo rescato, que la movida política de mitad de semana con la irrupción en la matanza de Cristina Kirchner generó un grado de revolución política en la Provincia de Buenos Aires muy fuerte. Dentro del peronismo, ¿no? Sí, sí. Es un tema, un panorama político que, una vez más, estamos viendo como en un escenario se mueven los dirigentes. Pasó también con Macri y la señora Fernández. Exactamente, exactamente. Y en la tribuna la gente mira la pelotita de un lado al otro, ¿no? Como si fuera un partido de tenis. Y yo creo que la sociedad está, digamos, enfrascada en cómo lo que está pasando, cómo se le modificó su calidad de vida, lo difícil que es llegar a fin de mes. Con situaciones que, te diría, pasan cosas también muy positivas. O sea, lo que está pasando con los medicamentos. No sé si esto lo van a profundizar o no, pero dándole la autorización al gobierno de Mendoza para poder importar medicamentos de la India por fuera de la comisión reguladora, de la AMAC, pero que tiene esos remedios si entrarían a la Argentina, a la provincia de Mendoza, tienen, digamos, la aprobación de la agencia norteamericana y la europea. O sea, que viene con un grado también de seguridad importante. Digo, este tipo de situaciones generaría también un conflicto muy fuerte con las cámaras respectivas de medicamentos. Prácticamente SILFA, que son los laboratorios nacionales. Exactamente. Exactamente. Esto, pues yo te digo, hay temas que están pasando que en el cúmulo de situaciones y actos políticos y demás, hay que ver cómo se va desarrollando. Hubo, bueno, ahora con el conflicto de Medio Oriente, volvió a aumentar la NAFTA. Va a aumentar la NAFTA, me imagino, porque el petróleo crudo creció. Pero digo, después de mucho tiempo, hubo una situación donde al menos YPF bajó la NAFTA. Digo, hay algunas situaciones que están pasando que también son positivas. El dólar ya dejó de ser noticia. Esto creo que al gobierno le viene muy bien. ¿Cuánto tiempo durará? No lo sé, porque son idas y vueltas. Está todo muy compacto. El riesgo país que hasta hace un mes atrás estaba más cerca de los 1.600, hoy está perforando los 1.200. Digo, hay noticias de alguna manera positivas. Pero, digo, todo esto está en el medio de una anarquía política muy difícil. Tanto en oficialismo como oposición, ¿no? O sea... Totalmente. Cuando hablo, hablo de la política en general, ¿no? O sea, hablo también del mundo empresarial y hablo también del mundo social. Claro, en el dirigencial. Exactamente. Todo lo dirigencial. Con una iglesia católica, digamos, muy... Que se puso hoy también tomando una participación activa después de las declaraciones de su santidad Francisco, una confederación episcopal también, digamos, muy reclamante al gobierno nacional. Y con índices, te digo, dolorosos como que son el 53% de pobreza y casi el 18% de indigencia. Digo, todo eso entra en un escenario que para la política ya el 2025 está lanzado. Carlos, te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros. Sos muy amable, ¿eh? Bueno, gracias y abrazo grande y vos en fin de semana. Igualmente, te mando un fuerte abrazo. Ahí estaba el analista político Carlos Germano. Vamos al próximo encuentro. Vamos a ver qué pasa en el mundo. Usted está escuchando La Bisagra. Conducción y producción general, Mario Nacinove.